Primer evento, la cancha colchonada, rompan fila porque arrancan en la primera carrera. Ahí a un ejemplar se negó a extender, nada más y nada menos que Guayabita de esa manera, ahora fue que salió rápidamente Elian, brinca en la punta, en el segundo lugar se va colocando su compañera de cuadra arriba, Sigora, a un cuerpo corre Linda Museta, Vera Jamanía, adentro Marisca, Matra va quedando el ejemplar Doña Berta, por la parte de afuera Abreboca, distante corre Guayabita Sabanera, se acercan al poste de los 600, pasaron 22, dos quintos, arriba Sigora, empareando a Elian y le pone medio cuerpo en el tercer puesto, está corriendo Marisca en el cuarto lugar, está Manicamba en la parte de afuera Vera Jamanía, en la recta que está dividiendo Sigora, en centro de pista, mantiene el comando por tres y medio, segundo está corriendo Elian Marisca, en la parte de afuera corre Vera Jamanía, en los últimos 200 metros finales, la punta la mantiene Sigora, en la parte interior Leanda, vuelve a la carga por dentro, bien por dentro y Sigor por fuera, Sigor número 7, mantiene la punta y la bota de Ariosto Delgado, uno y dos para el Dani San, llegando al espejo, gana el ejemplar Sigora, segundo Leanda, tercero Vera Jamanía, Matra va culminando ahí el ejemplar Marisca, Doña Berta, Linda Museta, Matra va llegando en la parte central de la cancha, va llegando a la meta Brevoca, el último es para Guayabita Sabanera.